Tenemos el placer de conversar con el exgeneral Guillermo Guzmán Fermín, mayor general, jefe de la Policía Nacional. Y bueno, esta es otra obra, es decir, que tiene que ver justamente con el diseño, la seguridad ciudadana, la seguridad del país, que es un tema que está sobre la mesa, todos los días mostrándonos señales de la necesidad de tener un verdadero plan de seguridad permanente, efectividad, con resultados concretos sobre la vida del país. Bienvenido, un placer tenerlo. Muchas gracias, mi amigo Percio Geraldino, por invitarme a compartir con el público televidente los temas importantes de interés nacional. Mire, a mí me gustaría comenzar con esto, porque de la reforma policial tenemos casi 20, 30 años conversando de esto, incluso siempre se dice de destruirla, de quitarle ese carácter militar para darle una policía más ciudadana. Pero frente al crimen del ministro Orlando Jorge Mera, ha surgido un tema que tiene que ver con la seguridad de las instituciones y sobre todo con los protocolos que nosotros usamos en torno a la seguridad de nuestras instituciones. Y a mí me gustaría escuchar sus comentarios con relación a esto. Muy bien, yo inclusive escribí un artículo, un análisis el pasado martes sobre la cultura de la violencia, alertas tempranas de una sociedad sobresaltada. Y yo quisiera empezar el tema, interesantísimo, y gracias por la pregunta, don Percio. Primero definiendo lo que es la violencia, para entrar en contexto y conceptualizar muy bien las explicaciones. La violencia, y de acuerdo más bien a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se define más o menos como el uso deliberado e inmoderado de la fuerza física o psicológica sobre una persona, un grupo de personas, con la intención y como resultado de causar daños físicos o psicológicos, inclusive hasta la muerte. Eso es la violencia. Pero los estudios, y para esto es necesario tener expertos que estudien el fenómeno de la violencia. Es decir, las causas de la violencia. Claro, las causas, los fenómenos de la violencia. Se puede decir que hay un gran experto, Erwin Hoffman y Harold Galtung, que han definido muy bien la tipología de la violencia. Y me gusta mucho a Galtung, a Harold Galtung, un sociólogo noruego, matemático también, donde tenía tres tipos básicos de violencia. La violencia directa, que es la visible, la que la sociedad ve, percibe y sufre, que son los atracos, los asaltos, los feminicidios, los accidentes de tránsito, los conflictos callejeros, huelgas, etc. Y hay otras dos que son invisibles, son imperceptibles prácticamente, que son generadores de violencia, que es la estructural y la violencia cultural. Una, la estructural, es causada por el propio Estado y otra, la sociedad. Y me dirán, ¿por qué, general, el Estado causa violencia? Sí, genera violencia y delincuencia, cuando el Estado no cumple su rol fundamental de satisfacer las necesidades sociales, como energía eléctrica, salud pública, calidad de vida, oportunidades, exactamente, calidad de vida, empleo, etc. Obresa. Exactamente, asignamiento, etc. Y la cultural, la violencia cultural, es aquella que ejerce fuerza violenta, negativa, expresada en términos religiosos, el autoritario, exactamente, ideológicos, que se yo, morales, falta de sembrar valores y principios, en la música, viene violencia en la música, en las letras de la música, todo eso. Falta de ética. Entonces, en el caso del difunto Orlando, reitero de nuevo mis condolencias a esa familia, que debe estar destrozada, yo lo conocía, lo compartíamos, en la iglesia católica, en la misma congregación del Opus Dei, con Orlando hace muchísimos años. Y yo hice una división muy importante, en cuanto a lo que es la violencia que ocurrió con Orlando, y que debe ser un ejemplo, para que el Estado Dominicano tome medidas en cuanto a esto. Una alerta, como yo decía, temprana. Una cosa es la violencia criminal, delictiva, y otra es la violencia social, que era la que el país padece hoy en día gravemente, y que eso pasa desapercibido. Entonces, la violencia delictiva, se expresa en los términos de la criminalidad, atracos, robos, asesinatos, etcétera, de sicariatos, todas esas cosas. Pero la violencia, de la cultura de la violencia social, se inscribe en el asesinato horrible y horrendo de la pareja de esposos evangélicos, los pastores, en Villa Altagracia. Eso se inscribe en violencia policial. Lo que ocurrió con la joven arquitecta, la misma lograda, asesinada. La de Boca Chica. Sí, correcto. Había un policía de por medio, pero estaba fuera del servicio y de civil, eso ya no es violencia policial, es una violencia social. Fue producto de la ira. Y lo que pasó con Orlando también, no es violencia criminal, delictiva, es una violencia social. Pero en el caso particular de Orlando, se dice que fue un crimen, y los expertos han calificado, un crimen planificado, porque el tipo sabía, incluso salió hasta con la maleta, de la casa, que parecería que él sabía. Pero dentro de la violencia, dentro de la violencia social, es criminal, porque es un delito tipificado, en el código penal. Pero no quiere decir que es una violencia delictiva, sino eso es social. Lo que quiero diferenciar es, usted y yo chocamos los autos, y en esa discusión, a lo mejor matemos en una discusión, y hasta no podemos matar. Pero usted no salió planificando que me iba a matar, ni yo tampoco. Porque es un delito, es un delito espontáneo. Claro, sin embargo, si yo salgo para su casa, porque tenemos un problema, yo tengo un problema, una razón. Claro. Más que espontáneo, yo diría que es circunstancial. Exacto. Y además de esto, y además de esto, con las medidas que el Estado, y aquí también igual, ya veo que han puesto el detector de... El control. Exactamente. El arco, ¿no? El detector de metal, esas cosas. El crimen de Orlando, era prácticamente inevitable, cuando él tomó la decisión. Porque, o lo hubiera hecho, como lo hizo en la oficina de él, sin haber controles, pero si hay controles, le quitan el arma, y no puede hacerlo, lo haría en su casa, porque eran amigos íntimos. Yo no sé si puede entender. Sí, sí. O sea, era prácticamente inevitable, por el grado de cercanía y amistad. Es lo que el psicólogo Gómez ha definido como amigos de altos riesgos. Exactamente. Correctísimo. Correctísimo. Entonces, en este caso, lo que quiero llamar la atención al país, a los amigos televidentes, es que el Estado debe asumir la responsabilidad, conjuntamente con los líderes de la sociedad, para diseñar políticas preventivas en el país, para el control y la disminución de la violencia social. Y eso se hace en base a estudios de expertos en el área de la criminología. Y la criminología es una rama de las ciencias sociales que estudia la mente criminal, el delito en sí, la víctima, el victimario, el entorno donde se realizan los crímenes, y el control social. General, esta pregunta puede ser complicada para usted, por el criterio, porque siendo usted un hombre de los cuerpos armados, es muy difícil que tenga un criterio contrario. Pero, el tema del portes de armas, el desarme, en un sistema de seguridad, ¿cuál es su visión? Porque yo digo, todo el que tiene un arma andando en la calle, al final lo que es una amenaza para todo el resto, ¿verdad? Casi nunca el que la tiene, de que para defenderse la usa para tales fines, porque usted no anda con la pistola en la mano, en la calle, de que mirando a todo el que le ve, posiblemente el que lo esté acechando, es más, andar armado a veces se hace un atractivo para el que lo quiere, para el que quiere delinquir. Pero, ¿cuál es su visión sobre el portes de armas en un diseño de seguridad del país? Muy buenísima pregunta, de siempre incisivo. Mi criterio muy personal, Don Percio y Geraldino, y amigos televidentes, es que antes de hablar de desarme en la población, que la veo correcta a medida, necesaria y saludable para el país, el Estado Dominicano debe asumir su responsabilidad constitucional de dar seguridad pública a la nación, o sea, que se sienta la sociedad segura antes de hablar de desarme. Ahora, cuando tengamos una sociedad segura, porque el Estado brinda la seguridad pública óptima, entonces cerremos la frontera para evitar el trasiego y contrabando de armas. Una frontera muy porosa con Haití, ahí pasa de todo. También las fronteras marítimas, ¿no? O sea, guardar las fronteras. Luego de que ya el Estado brinde la seguridad ciudadana óptima y seguridad pública, que tengamos un control fronterizo para evitar el contrabando, entonces empecemos una tercera fase, desarmar primero a los delincuentes, a los criminales, las armas ilegales, y eso se hace con una labor de inteligencia, tanto del Estado como la inteligencia policial delictiva. Luego entonces, después de esa tercera fase, una cuarta, empecemos entonces a desarmar ya las armas legales, los que las tienen legales. ¿Quiénes son los que portan y la tenencia? Entonces las que no son necesarias, empecemos a quitárselas. Porque el país tiene una cultura, para yo, este, es empadizar esto. Me gusta hablar con analogías. Y ahí volvemos a la violencia, a la cultura de violencia. En el antiguo oeste americano, y lo vemos en las películas de vaqueros, cuando se estaba conformando el Estado Nacional de Estados Unidos, era muy común, que cada quien asumiera la defensa, de su integridad, o de su honor, por sus propias manos. No que el Estado, con el contrato social de Rousseau, el Estado asume el monopolio de la fuerza y de la justicia, no la persona, sino el Estado. ¿Qué pasaba en el, en el, en el, en el oriente, en el oeste americano? De que los vaqueros, ¿no? Cada quien tenía su pistola. Usted veía una escena muy común, en esa época, en una cantina. Y la guerra interna, la guerra civil. Sí. Bueno, el problema es que el, el uso de esas manos, se lo permitía desde la fundación de la, pero, 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 con su segunda enmienda. pero oye bien, no, oye, oye diferente, oye bien, en esa época andaban con su pistola, su revólver, en una cantina, jugando póker, este, y porque, y más que una, usaban dos. Exacto. Y porque había un problema entre ellos, un conflicto, de intereses, o lo que sea, se mataban, el tipo, papá y mataba dos o tres, era normal, sacaban el cadáver, y seguían jugando, es más, hasta le brindaban un trago a cada uno, yo pago todo, una ronda de trago, y eso era normal, porque, la cultura de violencia es, por definición, es el uso de esa fuerza, excesiva, inmoderada, y que la gente ya lo ve normal. Es decir, cuando, exacto, cuando se ha, como el único recurso, cuando se hace, cuando se acepta, es porque existe la cultura. Exactamente, entonces, el dominicano tiene una cultura, de armamento, desde siempre, desde siempre, desde siempre, o sea, oiga bien, o sea, en la, en la ADN del dominicano, tiene esa cultura, esa embrada ya, cultural, general, de armarse. La semana pasada, creo que, el director del Consejo Nacional de Seguridad, y el Ministerio del Interior, dijeron, que en una semana, se había reducido, en un 25%, la criminalidad, en la República Dominicana. No sé, de dónde sacaron los datos, pero lo dijeron. Yo tampoco. un día, y te decía, papel gatao. Sí. No, eso es, eso es, para mí, que me perdonen, pero eso es imposible, imposible. Y, hablar del tema de, de, estadística, de números, en el tema de seguridad, es muy delicado, porque, eh, vista las circunstancias, de utilizar, el patrullaje militar, y de exhibir, tanquetas, vehículos anfibios, helicópteros, eso es, una medida, eh, temporal, que causa, un efecto temporal, de disuasión, no de prevención, porque el país, lo que requiere es prevención, políticas preventivas, para el combate, a la criminalidad, y la violencia. Y, la utilización, de ese tipo, de, de acción militar, mixta, ¿no? con la policía, es, causa un efecto, muy limitado, en el tiempo temporal, pero no es para reducir, en ninguna manera, esas, eh, esa cantidad, de 25% ahora, vi que, ahora mismo, hay dos, señales muy positivas, que el gobierno, está haciendo, y, de esta parte, yo la he enumerado, desde hace tiempo, o sea, años, que tengo yo, hace casi dos años, aconsejándole al gobierno, y ya lo han hecho, me, lúcia a mí, uno, que le han dado, al director general, de la policía, la facultad, de nombrar su equipo, no se lo están imponiendo ahora, como era antes, el general, Edward Sánchez, el primer director general, y, el actual, le imponían, esos cambios, ahora, el general, le entiendo yo, que le han dejado, las manos libres, ahora para él, es su equipo, eso es importante, y la otra, porque era un error, y la otra, es la designación, del profesor, Pou, Daniel Pou, Daniel, en la, en la dirección, de estadísticas, de estadísticas, del, el ministerio, de interi y policía, muy importante, ¿por qué? porque las estadísticas, es un elemento fundamental, para los diagnósticos, y para trabajar, claro, y para evaluar, no solamente, las estadísticas, son para, insumos, para el diagnóstico, de las causas, general, sino también, para evaluar, el desempeño, usted tiene, una doble condición, primero, estuvo al frente, de la policía, si señor, dirigió el cuerpo, pero además, usted ha sido, un estudioso, de la, de los temas, de seguridad, absolutamente, actualmente, es un, y sigo todavía estudiando, es un articulista, fijo, permanente, sobre esto, hemos tenido, montones de intentos, de reformar la policía, gobierno, tras gobierno, y ahora, el gobierno, pues tiene esto, sobre la mesa, también, haciendo, ¿en qué hemos fallado, para no, haber logrado, tener un, un sistema, de control, otra buenísima pregunta, para, con garantías, con seguridad, para que el país, tenga una, situación, segura, ciudadana, segura, no solo, porque la gente, cree que la seguridad, nada más, tiene que ver, con acciones policiales, el tránsito, es parte de la seguridad, ciudadana, de hecho, aquí mueren, más personas, por irresponsabilidades, en la, en un guía, que con, con armas de fuego, ¿en qué hemos fallado, qué es lo que no, hemos hecho bien? Me da la oportunidad, con su pregunta, de yo, romper un mito, en la República Dominicana, en cuanto, a que quieren, siempre, culpar a la Policía Nacional, de no reformarse, que hay resistencia, a esa reforma, y que la policía, que se opone, a ella, lo que ha ocurrido, realmente, mi amigo Percio, es la falta, de continuidad, de Estado, en cuanto, a los planes, de reforma, de la policía, las iniciativas, que se han tomado, en el pasado, que esta no es la primera vez, siempre, han naufragado, porque el gobierno, no continúa, los planes, que se han diseñado, en el pasado, por lo tanto, naufraga, porque una reforma, de la policía, igual que cualquier, reforma, institucional, del sector público, o privado, es un proceso, gradual, en el tiempo, que puede durar, 15, 18, 20 años, porque es cultural, también, es, es una construcción, para, claro, es un proceso, de manera, que, cuando han sido exitosas, esas reformas, institucionales, y le pongo, dos ejemplos, rápidamente, en el 99, año, 1999, en ese gobierno, se empezó, a hacer una, reingeniería interna, de la policía, con una empresa, de consulting group, de Carlos Jim Bernard, pero la continuó, el presidente, Hipólito Mejía, en el 2000, siguió, esos cuatro años, hasta que se, promulgó, la ley, 96, guión 04, la mejor ley, que ha tenido, la policía nacional, en toda su historia, luego, al, ganar, el presidente Fernández, de nuevo, la presidencia, continuó, ese proceso, de reforma, de la policía, dejada por, Hipólito Mejía, y lo amplió, con el plan, de seguridad democrática, y fue, un plan, integral, que no solamente, se basó, en la policía, que era lo correcto, solamente, se amplió, a la demás, institución del Estado, y se elaboró, ese plan, de seguridad democrática, que tenía, 16 programas, y de lo cual, había, 22 subprogramas, amplios, con todo el Estado, para atacar, las causas, que generaban, la violencia y delincuencia, que eso es lo importante, ahora, que pasó, un plan, a 18 años, 15 años, en el 2012, cuando cambió el gobierno, entonces, ese plan, se dejó de lado, un plan, exitoso, porque, esos, siete años, de aplicación, del plan, de seguridad democrática, la criminalidad, en la República Dominicana, fue bajando, de manera gradual, hasta el 2012, hasta que cortó el plan, y de ahí, ya entonces, en 2013, empezó a subir el gradiente, descendente, ascendente, de la criminalidad, hasta el día de hoy, entonces, ahora, ¿qué pasó? se empezó, con un plan nuevo, el gobierno, en vez de, tomar ese plan, diseñado ya, actualizarlo, mejorarlo, empezó con uno nuevo, para qué inventar el agua tibia, si está ya inventada, habrán perdido dos años, y en ahora mismo, en dos años más, no van a resolver el problema, ahora, ¿qué yo le aconsejo al gobierno? y están mis artículos de año, hace año y tanto, ¿no? en base a eso, que va a ocurrir, probablemente, lo mismo, con este plan, de reforma de la policía, porque se han concentrado, solamente reforma, no es la prevención, que debieran, pero vamos a hablar de la reforma, si este plan de reforma, del actual gobierno, no se hace, un acuerdo nacional, de concertación nacional, con todos los sectores, del país, con el sector, de la sociedad civil, con los medios de comunicación, con la prensa, con los partidos políticos, en el Congreso de la República, de suerte que, con las iglesias, con todos los sectores, empresariado, que, cualquier gobierno, que surja, de las elecciones, en el futuro, se vea obligado, a continuar ese plan, hasta que tenga término, en el tiempo, porque en 15, 18 años, van varios gobiernos, eso sería válido, para todos los aspectos, del país, general, se nos acabó el tiempo, gracias, muy amables, por su conversación, interesante, estos temas, tan sensibles, y tan delicados, de República Dominicana, como es la seguridad ciudadana, les agradecemos, su gentileza, de venir a conversar, con nosotros, señores, con el general, Guillermo, Guzmán Fermín, hemos terminado, el programa, por el día de hoy, les deseamos, un excelentísimo día, y mañana, viernes, estaremos de nuevo, a partir de las 6, de la mañana, con ustedes, pásenla bien, continúen con la programación, de Telemic,